La cinta del mexicano La forma del agua se llevó los galardones a mejor diseño de producción y mejor música original. De las 13 nominaciones que obtuvo el filme del jalisciense, se llevó cuatro preseas en una noche donde la presencia de mexicanos fue significativa en la nonagésima entrega de este premio. La película de animación Coco, que pondrá las tradiciones y la cultura mexicana, también triunfó al llevarse a los dos Oscar a las categorías que estaba nominada, mejor cinta animada y mejor canción original por Recuérdame. Otros premios importantes fueron para tres anuncios por un crimen, que se adjudicó el galardón al mejor actor de reparto, que fue para Sam Rockwell. En este rubro, Alison Jennings se llevó el Oscar por la cinta Yo, Tonya, mientras la mejor cinta extranjera fue para la chilena Una Mujer Fantástica. La mejor fotografía fue para Blade Runner 2049, la cual también se adjudicó el premio en la categoría de Mejores Efectos Especiales. Mientras que las estatuillas a Mejor Actriz y Mejor Actor fueron para Frances McDormand por tres anuncios en las afueras y para Gary Oldman por las horas más oscuras, respectivamente. Otros premiados fueron James Ivory por Mejor Guión Adaptado y Jordan Peeley por Mejor Guión Original. El Mejor Documental fue para Icarus y el premio al Mejor Vestuario fue para El Hilo Invisible, Notimex.